Que resulta que el Ministerio de Asuntos Sociales se acaba de dar cuenta ahora de que los influencers llevan años forrándose a costa de meter publicidad en cubierta a sus fans. ¿Y qué es lo que han decidido hacer al respecto entonces? ¿Meterle un pedazo de multa como hacen cuando, por ejemplo, en televisión se pasan por el forro las normativas de la publicidad? No, hombre, no. Es que tampoco hace falta ser tan duro, hombre. Que son influencers, jolines, que no se enteran de lo que hacen, jope. Que también, oye, para cuatro o cinco ceros que cobran al mes también les vamos a meter esa responsabilidad de tener que informarse del trabajo que están realizando. Hombre, no, tío, tampoco hay que ser así. Mira, lo que vamos a hacer va a ser enviarles como un código de buena conducta, ¿vale? Con una serie de indicaciones de cómo tienen que hacer las publicidades. A ver si con eso van cogiendo como tono y yo qué sé, es que ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Es que ¿qué hacemos? Les multamos también. O sea, seguro que en cuanto reciban el informe empiezan a hacer las cosas bien. Ey, ey, yo tengo una pregunta. ¿Y los niños que están trabajando en las redes sociales haciendo publicidades en cubiertas de productos sin ningún tipo de regulación? ¿Esto para cuándo lo dejamos? ¿Para mañana? ¿Para pasado mañana? ¿Para dentro de un mes? ¿Para dentro de un año? ¿O nunca? ¿O nunca?